Aquí tenemos al famoso senesino, que es uno de los que crecieron más. Algunos de ellos crecían más y fueron también ridiculizados, el tamaño, ahora entenderán por qué. Francesco Bernardi, senesino, igual que Farinelli y algunos otros, adquirieron unas proporciones casi gigantescas. Aquí tenemos otra representación de senesino, es un retrato encargado, a lo mejor lo ha pagado su dueño, porque ninguno de estos es noble. Un duque no va por ahí cantando los escenarios, así no lo entendemos. Ha sido pagado, es el retrato de la época. Una especie de marco circular, hay una partitura que existió, es decir, corresponde a una obra que se compuso tal cual. Aquí ven lo que les estoy diciendo. La Cuzzoni, que la vemos aquí, después la veremos con Farinelli, fíjate cómo los pintan. O si es casi el doble que ella, tampoco es para tanto. Pero realmente esto es una consecuencia directa de que te extirpen las gónadas si eres varón y que el programa genético de la especie, en este caso el que nos diferencia sexualmente, no se exprese. A partir de la adolescencia, un poco antes, pues de las femeninas igual, ocurren cambios hormonales. Eso significa que hay ciertas glándulas en el cuerpo, que segregan ciertas sustas y desencadenan cambios. Si no, seguiríamos toda la vida como Gepeto y Pinocho y todo eso. El caso, la práctica, ya les he hecho ver que está documentada desde la más remota antigüedad en todos los imperios, prácticamente en todos los antiguos. Ahora bien, ¿en qué momento empezamos a hacerlo para cantar? Pues no se sabe. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué ocurren las cosas que le permiten al Castrati hacer lo que hace? Esto es igual, por eso en tiempos de Marchero se llamaba la carcajada del Capón. El Capón, no sé si saben lo que es, los valencianos es que no usamos esas cosas, pero en Castilla sí. El Capón es un pavo o un pollo que tú lo castras, eso es un Capón. ¿Lo que hay para comer el día de Navidad? Capón. Capón es un pollo o un pavo que tú lo has castrado, cuando eres joven y claro, se ha puesto el pavo de esta tamaño. No han visto a los gatos castrados. A los gatos se les castra, primero, para que dejen de mearse por todas partes. Esa es la primera. Segundo, para que dejen de maullar porque están todo el maldito, cuando están en celo, están todo el maldito día maullando. Y ya está. Y a consecuencia de eso se vuelven muy mansos y muy grandes, ¿no? Se han visto, ¿no? Se han visto gatos castrados. Cualquier criatura que tú le hagas eso, claro, se producen alteraciones en el desarrollo normal y en vez de enviar puertas a este edificio para que lo acaben y trabajen los jueces, nos enviamos todo a la otra punta y allí sale otra. Pues eso es lo que ocurre. Un animal o un humano al que tú le castras, a tiempo, claro, si lo castras de mayor esto ya no, se producen ciertos cambios entre los cuales se encuentra este. Te creces mucho, te vuelves más manso. Es cierto, eso es la testosterona. Ya no segregamos tanta, nos quedamos con la que tenemos los varones y a partir de ahí, pues, ya nos subimos de nivel. Pero ocurren otras cosas. Por ejemplo, esta es la crítica para lo que estamos viviendo. Algunos de ellos, no sé si fue senesino, pero hay otro hermano, no, Caffarelli. Caffarelli era de buena familia, este no era un niño educado por la iglesia en los conservatorios ni nada que triunfó. No, este era de buena familia y se hizo castrar a Drede para conservar su voz y ser una figura y lo fue. O sea, en día en que le dije. Para el tema que nos ocupa es que si yo castro a un humano antes de los ocho años, antes de la creadora esciencia, la famosa muda de la voz, que es una cosa genética, no se produce. Es decir, esta persona conservará, ahora les explicaré, una estructura laríngea vocal, porque la voz es aquí, no es aquí, la voz es aquí, digamos, como la de un niño, hasta una cierta. En la vida humana, es decir, en el programa genético de Homo sapiens y Homo sapiens neandertalensis también, por los que estuvieron aquí a clase, ya se sabe. Hay dos descensos de la laringe. Es decir, la laringe es, lo que llamamos órgano vocal son las cuerdas, lo que les he pintado antes. Si lo viéramos así, esto sería como el boté de planchar de les mares, ¿no? Si eres varón tienes nuez, si no, no, las felinas no tienen, no suelen tener. Entonces aquí abajo está el plegamento, este es, las cuerdas vocales, lo que me permite cantar, pronunciar vocales, pero hay dos momentos en una vida en los que toda la estructura, entienden lo que estoy pintando, seguro, si no, díganlo, si pregunto es para aclarar. Todo esto desciende en bloque, es decir, mi laringe, esto es que activa el otro tipo muscular y no hay hueso. Ahí dentro están las cuerdas, eso ahora, y ustedes también, está en una posición mucho más baja de lo que estaba cuando nacieron. Los humanos nacemos, no nos preguntan tampoco, llegas aquí, y quieras que no, a los dos años, la laringe humana, esto está programado genéticamente, comienza a descender poco a poco, en bloque, todo. Todo el vasito, con sus cuerdas, todo empieza a descender, hasta que en torno a los dos años, más o menos, dos años, dos y medio, lo que sea, se queda en una cierta posición. Esto se llama el primer descenso de la laringe. Lo que sabemos, solo ocurre en humanos y en alguna otra criatura. En esa clase que grabamos de estética, que la soltaremos también pronto, pues ahí se cuentan estas cosas. Es la que no vieron, Beatriz, y Augusto, la que no visteis, ahí se cuentan estas cosas. Este es el primero, pero hay otro, que es en torno a la preadolescencia, depende, hay uno a los ocho años, otro a los nueve, no es exacto, todos han pasado por ahí. La muda de boca. Si son varones, tendrían afonía durante tres meses, y de repente, constantes, ahora me viene la voz, ahora no, y al final, cuando salieran de la muda de voz, estarían hablando aproximadamente una octava más grave. Esto es lo que ocurre en barro, estadísticamente, claro. ¿Qué te hablabas aquí? Pues ahora, desde medio. Si son féminas, una quinta. El proceso no es tan grave en ellas, no desencadena tanta dificultad, no son tan severas las afonías, pero también pasan, porque de ahí no se escapa nadie. Esta es la segunda muda de la voz, nada variable, y esta es la crítica. Si tú castras a un humano, parcial, la totalidad que no tiene nada que ver, lo otro no afecta, son las gónadas, no se generan las células sexuales, lo otro es irrelevante. Gracias por ver el video.